Te paso datos para que me grabes por ahí. Cualfa 2 Bravo Delta Portable. EA2B de Portable. Transmitiendo desde la cima. EA1 Lima Radio 001. En La Rioja. EA1 Lima Radio 001. La cima más altita de La Rioja. 2270 metros. Gracias Estela por el QSO. Y por animarte a participar con nosotros. QSL. QSL, QSL. Muchas gracias por el contacto. Estoy haciendo el videíto acá. Mostrando la antena. No sé si sofoco. Yo estoy en EA4 Barragol Uniform. 046 India Noviembre 80 Oscar India. EA2B de A4 Delta Eco. Muchas gracias. Hasta luego. QSL Estela bien copiada por aquí. Gracias por el ZTZ. De cima a cima. Un abrazo. Un beso grande por ahí. Que pases muy bien verano Estela. Hasta pronto y mucha suerte con todos. 7-3. 7-3 besos. Gracias. Hasta luego. Gracias por organizar todo esto. Chao, chao.